pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for three tu canal de nba en español agarra tu bol de palomitas venga va y si no ya sabes al microondas que estamos a domingo y tenemos cositas que contra el nba a ver si va a explotar alguno por ahí como las palomitas en el microondas dentro intro cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for three yo creo que sí no supongo supongo que sí así que para eso decimos siempre claro que sí venga vamos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy un nuevo vídeo en el que básicamente tenemos que hablar cositas porque ha habido hasta un atropello madre mía que han atropellado aquí libre de juniors te lo voy a contar además también tenemos los partidos de la jornada con el box score tenemos la polémica con dream on green con los warriors con gianni santeto cumpo que ha explotado y ha soltado unas palabras duras hacia su equipo pero muchas cosas pero antes los tengo que pedir que os suscribáis que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en youtube como lo puedes hacer muy fácil y muy sencillo metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like un buen me gusta ya sabéis que los likes me gustan por eso me gusta que se reviente ese botón así que todo el mundo reventar el botón del me gusta y por supuesto también podéis contar conmigo en redes sociales en otras plataformas instagram arroba adri la fiebre twitter arroba van for three y por supuesto en ahí estamos en tiktok últimamente los vídeos están haciendo virales gracias de verdad por seguir mentito que nadie van por 3 nba con esto última hora de noticias nba y comenzamos comenzamos claro que sí hombre claro que sí que desgracia madre mía madre mía que desgracia muchas desgracias en el día de hoy en la nba comenzamos como siempre con el envío y lipas donde por cierto siempre sabéis que os dejo abajo en la descripción un link promocional de van for three de este canal con la nba gracias a la nba por confiar en mí donde podéis tener una prueba gratuita de siete días para tener el ipad siete días gratis del ipad luego ya te piensas si lo quieres contratar o no lo quieres contratar pero de momento aprovecha los siete días gratis en venga ahí abajo puedes conseguirlo y nos vamos con el box score y con los partidos poquitos partidos para lo que nos vienen acostumbrando de esta noche en la nba mil walkie backs pierde 97 112 contra orlando magic que bien estos magic están en positivo es más están empatados con mil walkie backs en la clasificación del este con las mismas victorias y las mismas derrotas jenny santetocumpo 35 puntos 10 rebotes 7 asistencias 5 más no se puede hacer paolo banquero 26 puntos 12 de rebotes pero que bien juegan estos magic no jaylen sachs banquero franz wagner y compañía muy bien muy bien los magic en este inicio de temporada 94 a 117 victoria de boston celtics además aplastante tranquila jaylen brown están en un buen estado de forma los últimos partidos victoria de boston ahora hablamos de boston algunos detallitos y datos también que hay que hablar de boston celtics porque están muy pero que muy bien siete victorias y sólo dos derrotas jelen brown 29 puntos pascal sacan 17 puntos para el 117 109 no jugó jimmy paler este partido por motivos personales pero se pusieron la capa sobre todo mama de baño 26 puntos con 17 rebotes y cuatro asistencias para ganar 117 a 109 a atlanta hawks donde trey jams se fuerza los 27 puntos y 11 asistencias 118 110 es la victoria de cleveland cabrón ya van dos veces que cleveland le gana golden state burrios esta temporada y donovan mitchell se fue hasta los 21 puntos con siete rebotes cinco asistencias carrie sólo no lo siguiente y volvemos a confirmar lo del vídeo de hace dos días y lo vamos a traer con datos otra vez ahora después 30 puntos de stephen carrie el resto y polémica con dream on green que últimamente casi que casi que da más problemas que ayudar con todo este lío no de que le gusta no el salseo de que le gusta gritar de que le gusta meterse con los jugadores todo este barro que en el que se mete dream on green pues a veces le sale mal y hoy le ha salido bastante que bastante mal vámonos venga con cositas y es que pues yo ya me empiezo a poner por aquí en grande vamos a poner aquí últimas noticias nba y comenzamos por mil walkie backs comenzamos por janis atletopumpo esta noche mil walkie cayó ante orlando y los backs cometieron 19 pérdidas de balón anotaron tan sólo 9 de 29 en triples y fallaron 13 tiros libres y ni hablar de su espantosa defensa claro a ver malos porcentajes mal o mal movimiento de balón 19 pérdidas de balón mal en ataque los los backs llaman dos derrotas consecutivas y cuarta de la temporada en nueve partidos y si el otro día pierden contra indiana peixels porque el último cuarto no fueron capaces de encontrar soluciones más allá de janis atletopumpo que se quedó en 54 puntos y hoy pues más de lo mismo y con muchos fallos en los tiros además de por supuesto la espantosa defensa que es en lo que se centra en sus palabras el señor janis zeus dios griego ante tocumpo esto dice en un diario de mil walkie el señor janis ante tocumpo dice el orgullo individual está ahí la defensa del equipo no un primer palo no nos estamos ayudando unos a otros tanto como deberíamos segundo palo siento que las brechas están muy abiertas tercer palo tenemos debemos de ser un equipo debemos jugar mejor cuarto palo y termina con esto no es lo que somos estos no son los mil walkie backs janis ante tocumpo cabrea o no lo siguiente explota ante el mal inicio de temporada de mil walkie backs sí que es cierto que en estos dos derrotas no estaba demian lillard pero el propio janis en más extensas declaraciones en este artículo dice que bueno que no es excusa básicamente que no estaba demian lillard pero que tienen que ser capaces como equipo y el equipo que son la verdad de sacar estos partidos adelante sobre todo yo creo que le ha dolido porque son contra equipos entre comillas flojos vamos a decir entre comillas flojos del este no son equipos contenders indiana pacers y orlando magic yo creo que eso le ha dolido mucho porque deberían de ser incapaces los mil walkie backs de intentar sacar partidos y más con un janis en 54 puntos en 32 puntos y 15 rebotes no deberá deberían de sacar partidos de este estilo aún sin demian lillard por lo tanto sin excusas explota el señor janis ante tocumpo manda mensajito a la plantilla hay que defender más hay que ayudarse más estos no son los mil walkie backs así que bueno mensajito de de janis ante tocumpo a su equipo a sus compañeros vamos a ver si de aquí en adelante espabilan o no espabilan lo mismo pasa con aunque están en récord positivo con seis victorias y cuatro derrotas golden state warriors que yo ya lo dije hace dos días yo ya lo dije diciendo oye es que steven carrie está bastante solo en el apartado anotador en otras cosas no por supuesto pero en anotación está muy solo es que fijaros los partidos de los warrios vale aquí tenemos los partidos con más puntos de los warrios los jugadores en esta temporada steven carrie 42 steven carrie 41 steven carrie 34 steven carrie 30 steven carrie 30 steven carrie 28 steven carrie 27 steven carrie 24 steven carrie 23 steven carrie 21 y darío sarich 20 fijaros no fijaros todos estos partidos no son los de carrie y uno solo de 20 puntos de darío sarich encima que es que encima ya es que es para reírse sabes de un suplente y dónde están los titulares no como dicen aquí un poquito de ayuda para steven carrie sí que es cierto que a ver los warrios tienen un gran equipo tienen una gran plantilla pero no tienen ese segundo anotador que antes fuera clay thompson kevin duran no y que ahora que ahora va a ser que no 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 están para estos trotes es más en el partido de anoche y en la derrota de anoche contra cleveland cavaliars en carrie y van perdiendo de uno se sienta a falta de un cuarto termina el tercer cuarto pierden de uno comienza el último cuarto carrie se sienta unos minutos se van más 12 los cleveland cavaliars y se acabó el partido carrie 30 puntos anoche pero clay thompson 14 wiggins 13 cominga 12 crispol 9 y draymond green 8 y encima expulsado con una polémica que ahora os voy a contar en el tercer cuarto claro opiniones nos dicen desde burrios latam falta anotación las opiniones son que faltan anotadores ahí no faltan anotadores y está muy solo no ha habido ni un solo jugador más allá del sarich en un partido que haya anotado 20 puntos al menos 20 con 20 valía en un solo partido que no sea carrie no entonces ni clay ni wiggins ni tal han tenido un solo para un solo partido de todos estos que han jugado de 10 partidos ya de temporada regular ninguno ha tenido un partido de 20 puntos todos por debajo de 20 puntos pues en cuestiones anotadoras se hace una carrie dependencia espectacular al menos en este inicio de temporada lo de clay thompson sobre todo y andrew wiggins empieza a ser duro vamos a ver ni un solo partido 20 puntos estos dos jugadores un poquito de ayuda ofensiva un poquito de ayuda en ataque debería de haber no espero de que volumen y no espero de draymond green hasta incluso no espero de crispol aunque en algún partido podría ser sobre todo lo espero pues a lo mejor de cumminga en algún partido pero sabes del banquillo sobre todo lo espero de clay thompson y andrew wiggins que son los que tienen que anotar más allá de carrie en el quinteto titular no venga vámonos con la polémica porque si a lo que os decía antes a veces draymond green hace más mal que bien con todas estas acciones y todo esto que hace es un jugador azo uno de los mejores defensores de la década pero a veces bueno comete errores aunque hoy la verdad es que qué queréis que os diga es bastante injusto esto no lo sé esta es una de las jugadas vale os pongo en contexto draymond green y donovan mitchell ahí está empujón entre comillas yo creo que es porque va un poco en carrera y tal pero no hay nada del otro mundo donde donovan mitchell se va y un poquito hacia la línea de fondo y tal esta es la acción donde básicamente el señor donovan mitchell espida mitchell mi amigo y vecino espida mitchell dice que el peace y es la segunda técnica hasta luego draymond green porque porque se ríe o se mofa así de draymond green porque expulsaron a draymond green ojo porque justo después de la acción que hemos visto antes vale que había un empujoncillo por ahí tal llega donovan mitchell y bueno pues un poquito cabreado le hace esa falta es falta tampoco es aquí una locura como la anterior tampoco es una locura pero hay un empujón hay una falta y ahí es donde draymond green se revuelve draymond green se revuelve como es que está pasando aquí se va a encarar a donovan mitchell y el propio donovan mitchell es el que le está diciendo oye la de allí no oye la de allí y tú allí que que también me has hecho la misma no que me has empujado no aquí lo estamos viendo como el árbitro tenía que lidiar un poquito no se van a dar estas cosas pasan es un poco para pero no se van a pegar evidentemente que no se van a pegar si se está hasta riendo donovan mitchell vienen ahí fijaros el árbitro me gusta me gusta este clip me ha gustado lo he parado en el momento adecuado sigamos vale vale esta es la acción de antes desde otro ángulo donde vamos a ver ahora ese ligero empujoncillo porque tampoco que los brazos hagan así wey lo mande a la grada no pero hay ahí un así con el hombro un poco no lo hemos visto ahí con el hombro un poquito el empujón lo podemos volver a pasar un poquito atrás mira vamos a verlo ahí ahí hay un empujoncito no con el hombro que sí que es cierto que existe pero sinceramente no sé o sea vale ok hay un empujoncito perfecto y luego viene la jugada de ahí lo vamos a ver otra vez hay un empujoncito que lo hay hace así y es un es un empujoncito podría haberse quitado falta perfectamente ahí no a tono perdón hacia donovan mitchell pero de draymond green y luego en la jugada de más adelante ahí veis como coge la pelota draymond green pues viene el empujoncito no viene viene el empujoncito también de donovan mitchell recriminándole oye la de allí no oye la de allí a ver en estas ocasiones por favor árbitros de la nba ya pasó ya pasó con ya pasó con con diangelo ras el reciente en el partido de no sé si fue en el partido de miami creo recordar vamos a ver tenéis que tener un ten content yo esto lo he visto soy entrenador de baloncesto lo veo continuamente los árbitros muchas veces juez saben no hay muchos partidos y hay veces que lo hacen muy bien y otras veces que lo hacen muy mal o sea saben perfectamente que hay estos rifirrafes que tal o sea cómo puedes pitarle arréglalo en plan pues decisión salomónica no en plan una técnica para cada lado pero si tú sabes que draymond si le pitas una técnica lo vas a tener que expulsar por segunda técnica el otro día pasó con janis ante tu compó no le pites eso a janis ante tu compó vamos a ver o sea un poquito de un poquito no un poquito de vamos a ver está ya en esta es que es que rompes el equipo y rompes el partido y el árbitro te puede decir no lo rompe él joe las emociones están ahí no hay que entender a los jugadores que pues han tenido ahí un rifirrafe no les pites técnica y ya está oye mira pim pam esto es falta ok ya está todo bien todo arreglado porque si os pito técnica si de draymond si te pito técnica te vas piénsalo tal no sé qué ya está un poquito de un poquito de un poquito de no sé manos así un poquito de seda no así pasarle por el lomo a los jugadores a veces y no ser pues tan tan pues eso tan a veces es que yo creo que se equivocan a veces aunque sí que es cierto que con el librillo en la mano esto es técnica para los dos jugadores y a tomar por saco y si ya tenías una te jodes te aguantas y ya está lo entiendo lo entiendo también por esa parte pero sí que es cierto sí que es cierto que al final esta acción que se revisa se empieza a revisar se revisa porque se revisa porque podría ser una flagrante o podría ser tal de donovan mitchell lo anterior no lo habían visto al final acaban echando a dream on green por lo anterior vale que lo revisan y dicen ahí va es que aquí tú le empujaste y luego donovan te atan entonces a donovan una y a dream on otra y dream on como ya tenía una se va expulsado hombre pues situación fijaros cómo se va se va expulsado pero mira se descojona no se parte se parte se parte de risa dream on bueno espero que no haya habido copyright por ahí etcétera porque he puesto muchas imágenes al final no deber y sports etcétera etcétera y espero que no haya cortado el vídeo vale sino en resumen para los que venís ahora porque he cortado el vídeo en el copyright dream on green la liado vale los árbitros le hayan un poquito sí pero dream on green la lía empujado no van mitchell no nadie ve nada los árbitros no ven nada tal donovan mitchell le empuja de vuelta en el otro ataque se encara con él teniendo una técnica y al final expulsan a dream on green es una técnica para donovan y otra técnica para dream on que ya tenía una técnica y ala expulsado en el tercer cuarto pues eso al final dream on es así no a veces te da a veces te quita y últimamente quita más que da la verdad porque acordaros de esa canasta y ese final de partido contra los homoacid y zander al final acaba bien pero vaya tela no vámonos con boston celtics ejemplo de esto es el viernes no es del partido de ayer pero he querido poner el partido del in season tournament el viernes porque es un ejemplo de cómo están jugando de bien y pocos para hablar no de boston celtics movimiento de balón por aquí por allá una para allá venga corte movimiento por fuera fijaros como fijan también en el y terminan con un triple de jason taito la verdad es que es una auténtica maravilla si queréis lo volvemos a ver otra vez pase corte voy para adentro vuelvo a la esquina extra paz finto vuelvo y triple solo de jason taito la verdad es que juegan muy pero que muy bien estos boston celtics esa esa cacha por cierto es preciosa y recordatorio como nos dice nacho miranda de que boston celtics tiene el mejor rating ofensivo 117,7 puntos por partido y el segundo más bajo rating defensivo o sea es el mejor ataque y la segunda mejor defensa de la nba 108,6 de la nba ahora mismo completísimo por donde se mire el mejor ataque y la segunda mejor defensa pues ya está y qué buenos aciertos de stevens para rodear a teitum y a brown con porcinkis y con holiday si estoy totalmente de acuerdo yo lo vengo diciendo desde el inicio de campaña incluso con la previa y los pronósticos que hice en esa pequeña guía boston celtics para mí son los claros favoritos del este o encima de milwaukee por encima de cualquiera los claros favoritos del este si porcinkis aguanta si porcinkis y al horford aguantan en el 4 y en el 5 si ellos aguantan porque están muy solos ahí y uno es muy mayor y el otro ha tenido lesiones si aguantan ahí y si porcinkis es capaz de aguantar como único pivot cuando quieran jugar con cuatro pequeños derry white through holiday jason tatum y jaylen brown más porcinkis con horford desde el banquillo en determinados momentos de playoff si aguanta como único pivot sobre todo en defensa no tanto en ataque en defensa y no se carga de faldas etcétera momentos delicados a veces empleados que yo espero que van a llegar bueno pues si aguanta porcinkis ese test esa prueba los celtics son claros favoritos al anillo o sea en el este lo tengo claro y al anillo o por supuestísimo no por lo tanto vamos a ver vamos a ver qué pasa pero el inicio de boston celtics ha sido espectacular ha sido increíble ojo porque nos vamos con una malísima noticia y es que el inicio de temporada de que libre júnior había sido espectacular y había sido increíble también 20 puntos por partido con unos sixers con una sola derrota y pues han atropellado a que libre júnior al lado de su casa al lado de su casa si un coche lo ha atropellado lo ha atropellado en las inmediaciones en su barrio en su casa de momento su situación es estable en el hospital va a estar mucho tiempo de baja no se sabe cuánto aunque las lesiones no son sin son ending las lesiones no son nos dice bueno aros que recogido aquí con planeta nba nuestros chicos de planeta nba un saludito para ellos que no va a perderse toda la temporada pero a lo mejor tenemos aunque le ubre júnior que se tira pues hasta después de navidades sin jugar no vete a saber no son heridas graves de este atropello y bueno pues está está pues imagínate pero parece ser que no se ha roto la rodilla ni tal vale ni la clavícula ni cosas así que va a poder volver esta temporada pero que bueno pues ya iremos viendo que no va a ser cuestión de una o dos semanas va a ser cuestión de meses a lo mejor uno dos tres cuatro meses pero que va a volver en esta temporada esperemos que sea cuanto menos mejor que podamos verlo incluso por navidad sería un buen regalito porque ha empezado la temporada espectacular el bueno de kelly ubre júnior y terminamos con un dato random con información vamos a ir con rumores y es que según brian wilhors y esto ya lo sabíamos pero bueno lo confirmamos los equipos de la nba están monitoreando la posible caída de los chicago bulls o sea lo que nos está diciendo es la foto está muy bien elegida traspaso de zack la bin traspaso de de mar de roussan traspaso de alex caruso tiene pinta que esta temporada estos tres nombres van a sonar muy pero que muy mucho donde los ves a cada uno de estos me lo puedes poner abajo en comentarios atentos a los knicks atentos a leikers a mitad de temporada equipos que puedan estar ahí buscando cositas los clipers incluso no sé ya veremos ya veremos pero vosotros qué pensáis me lo ponéis abajo en comentarios dicho esto pues hasta aquí de gracia de gracia absoluta hasta aquí el vídeo de hoy gracias a todos por esos likes gracias a todos por esos botones me gusta a tope que lo estáis reventando y lo sé si no lo habéis hecho antes por las suscripciones y por seguirme en mis redes sociales por cierto ya sabéis el link pasa abajo en la descripción os quiero un montón como siempre aquí en pan for three mañana volvemos todos los días hasta luego triplistas ¡Nikola Jokic! ¡Nikola Jokic!